Hace 6 meses hice un video en que mostraba y explicaba la instalación de Linux Mint en un portátil real, en este computador compact de referencia CQ45. El video se llama exactamente, instalación de Linux Mint para verdaderos principiantes, y realmente explico y muestro todo paso a paso. Al final quedaba con Linux Mint como el único sistema operativo instalado en el portátil, eso significa que borraba todo lo que había en el disco duro. En cambio, lo que quiero hacer ahora es una configuración Dual Boot para instalar Linux Mint junto a Windows 11. Este es un video de nuevo para principiantes, y estoy leyendo o estoy siguiendo los pasos de un script para intentar explicarlo todo lo mejor posible. El procedimiento es similar a lo que hice en el video anterior, o mejor, la explicación detallada del video anterior es válida para muchos de los pasos de esta instalación Dual Boot. Y no quisiera repetirlos. En este video voy a profundizar o a explicar lo correspondiente al Dual Boot, es decir, el particionado del disco y algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cómo configurar para que podamos hacer el Dual Boot en la forma correcta. En los primeros 8 o 9 minutos del video anterior, explicaba cómo descargar la imagen ISO de instalación y cómo crear la memoria USB bootable. No lo voy a repetir aquí, así que pueden ver esa primera parte del video o esos primeros minutos hasta que creaba la USB de instalación. Por supuesto, ya tengo aquí una USB y pueden volver entonces para ver la explicación que sigue a continuación. Entonces, voy a utilizar la imagen ISO de Linux 21.2, que tiene el nombre clave Victoria, y voy a utilizar el escritorio XFCE, el escritorio del ratoncito. Entonces, ya tengo esta memoria USB de marca Kingston y ya tiene por dentro la imagen ISO de Linux Mint 21.2. Recordar que solamente se necesita descargar una imagen, bien sea con el escritorio Cinnamon o con el escritorio Mate o con el escritorio XFCE. El video anterior lo hice con Cinnamon, pero el procedimiento de instalación es prácticamente el mismo, no importa qué escritorio utilicemos. Ahora, algo adicional, este tutorial aplica para hacer un Dual Boot de Linux Mint con Windows, tanto para Windows 10 como para Windows 11, y en el modo Wi-Fi GPT. Aunque hay que tener cuidado con Windows 10 por un detalle que ya voy a explicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros que Windows está instalado en el modo Wi-Fi, modo Wi-Fi GPT. Y de nuevo, soy reiterativo en las explicaciones, pues este es un video para principiantes. Entonces, Wi-Fi es el sistema de inicio que viene en los equipos modernos, o ya no tan modernos porque se utiliza desde hace unos 10 años. Más o menos, que yo recuerde, se utiliza Wi-Fi desde que salió Windows 8, que fue a finales de 2012. Y GPT es un sistema de particionado de discos. Entonces, para los computadores antiguos, es decir, antes de 2012 o hasta Windows 7, para esos computadores se utilizaba el modo BIOS DOS o MBRDOS. Entonces, una forma de saber si mi Windows está instalado en modo Wi-Fi GPT es la siguiente. Entonces, doy clic derecho en el logo de Windows. Clic derecho aquí en el logo de Windows. Y aquí voy a abrir Administrador de discos o Administración de discos. Y aquí se muestran los discos duros instalados. Y si tuviéramos una USB insertada, aquí también debería aparecer. De hecho, voy a insertar de una vez la USB de instalación. Y aquí voy a insertar de una vez la USB de instalación. Y aquí observen que detectó la USB de instalación. Antes tenía solamente el disco 0. Y ahora tengo el disco 0 y el disco 1. Entonces, en este caso en particular, el disco 0 es el disco interno. Que es un disco de 111 GB o 120 GB. Y el disco 1 es la USB. Este es el particionado que tiene la USB realmente. Entonces, para seguir con la explicación. Si Windows está instalado en modo Wi-Fi, debe aparecer una primera partición de 100 MB. Que es precisamente... Ya la voy a mostrar. Esta de aquí, la primera partición que dice 100 MB. Dice 100 MB, correcto, partición del sistema EFI. Si no apareciera esta partición, o si hay varias particiones, pero ninguna dice... Partición del sistema EFI. Esto... Aunque esto aplica solamente para Windows 10. Entonces, si no aparece esta partición, lo más seguro es que Windows 10 esté instalado en modo BIOS. En modo BIOS de OS. O que ahora se llama en modo Legacy. Y entonces, este video no aplica. O el procedimiento de instalación es ligeramente diferente. Algo adicional es que esta instalación de Linux Mint, o el Dual Boot de Windows, junto a Linux Mint, se va a hacer en un único disco duro. Porque observen que solamente tengo el disco 0. Y esto significa que tengo que reducir la partición de Windows, o la unidad C de Windows. C de casa. Entonces, en este caso, la unidad C tiene 111.05 GB, y es de tipo NTFS. Y hay una tercera partición, que es de 638 MB, y es la partición de recuperación de Windows 11. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir la partición, o la unidad C de Windows, C de casa, para darle espacio a Linux Mint. La reducción de esta unidad C la podemos hacer aquí mismo, aquí mismo desde la opción de administración de discos. Aunque, esta vez quiero hacerla durante la instalación de Linux Mint, que tiene una opción un poco más bonita, o gráfica, e incluso es un poco más sencilla. Por supuesto que también es posible instalar Linux Mint en otro disco duro. Es decir, dejar Windows en un disco duro, y Linux Mint en otro disco duro. Y esto sería incluso hasta más sencillo, pues no tendríamos que tocar o que modificar las particiones de Windows. Eso sería tal vez tema de otro video. Que si lo hago, entonces, lo dejaré en la descripción, y lo dejaré aquí arriba. Arriba, aquí, o allá. Entonces, ok, siguiendo con la explicación, sigo leyendo. Como vamos a quedar con Windows junto a Linux Mint, debemos hacerle unos cambios a la configuración de Windows 11. En este caso es Windows 11. Y hacerle unos cambios al setup del computador para que deje instalar Linux Mint, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí en Windows 11, es ir al panel de control. Entonces, esta opción del administrador de discos solo era para mostrar y para verificar que tenemos el modo UEFI, o que Windows 11 o Windows 10 está instalado en modo UEFI. Entonces, cerramos aquí. Y aquí voy a darle buscar, y voy a buscar entonces el panel de control. Aquí está el panel de control. Y luego del panel de control, doy clic en hardware y sonido. Hardware y sonido. Y luego voy a las opciones de energía. Y sigo leyendo el script, porque esto casi no lo sé. Perfecto. Y aquí en las opciones de energía, doy clic aquí donde dice, Elegir el comportamiento de los botones de inicio y de apagado. Ok. Y aquí entonces doy clic en cambiar la configuración que dice, Actualmente no disponible. Aquí arriba. Perfecto. Entonces, lo más importante o lo que tenemos que hacer aquí, es que tenemos que desactivar esta opción que dice, Activar inicio rápido. Y dice que está recomendado. Entonces, esto está recomendado para Windows 10 o Windows 11. Y eso hace que el computador arranque más rápido. Pero el problema que tiene eso es que el computador arranca más rápido. O cuando no está, cuando está apagado el computador o entre comillas apagado. Entonces, Windows no desactiva completamente los discos duros. Y entonces no podemos hacer nada con los discos duros. No podemos hacer el particionado que queremos. Entonces, tenemos que marcar esta opción o desmarcar esta opción que dice, Activar inicio rápido. Entonces, no queda marcada. Y hay que tener cuidado que de vez en cuando, Windows cuando vuelve a actualizar, En ocasiones vuelve a activar esta opción. Entonces, de vez en cuando hay que revisar que esto no esté activado. Y aquí entonces saldríamos. Ya de Windows no tenemos que hacer por ahora nada más. Solo para revisar en este computador la unidad C de Windows. Y la muestro aquí. Aquí en propiedades. Dice que tiene 119 o 111 gigas. Bien sea gigabits o gigabytes. O gigibits, algo así. G y B. Entonces, esta unidad C, después de que terminemos el dual boot, Va a quedar con un tamaño menor. Entonces, aquí ya no tenemos que hacer nada más. El siguiente cambio que tenemos que hacer es que tenemos que ingresar al setup del computador. Y debemos, por supuesto, reiniciar el computador. Y aquí en mi caso, entonces, vamos a reiniciarlo. Reiniciando el equipo. Y para ingresar al setup del computador, en mi caso particular, tengo que dar F10. Por supuesto que esto difiere según la marca del equipo. Puede ser la tecla F1, la tecla Escape, la tecla Suprimir, F2, F12. Entonces, depende de la marca del equipo. Entonces, aquí le doy F10. Ok. Entonces, para ingresar al setup del computador, primero en mi computador tengo que dar Escape. Y luego aparece este menú. Y desde este menú doy F10. Entonces, para ingresar al BIOS Setup. Ya estoy dentro del setup o el BIOS del computador. De nuevo, las opciones que aparecen aquí son diferentes según la marca del equipo. Pero debemos buscar las opciones de inicio o las opciones de arranque. O en inglés, Boot Options, que está aquí en System Configuration y luego Boot Options. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que desactivar dos opciones. Que son Legacy Support, debe estar desactivado. Y Secure Boot, también debe estar desactivado. Entonces, aquí ya los tengo ambos desactivados. Disable y Disable. De nuevo, vamos a instalar Linux Mint en modo UEFI GPT. Porque Windows, ya vimos que está instalado en modo UEFI GPT. Es decir, cuando íbamos a Administración de Discos y observábamos que tenía una partición que se llamaba Partición del Sistema EFI. Ojo, hay que tener cuidado con un detalle. O hay que tener cuidado con Windows 10. Que se puede instalar bien sea en el modo UEFI o en el modo BIOS o en el modo Legacy. Entonces, si en el Administrador de Discos no está la partición DF. Y adicional, si cuando ingresamos al Setup, aquí estuviera activado el modo Legacy Support. Es decir, aquí Legacy Support, si estuviera Enable. Observen que ahí, si lo activo o desactivo, aparece una advertencia que dice que si usted activa o desactiva esta opción, tal vez Windows no vuelva a arrancar. O el sistema operativo no vuelva a arrancar. Entonces, esto es... Esto es importante porque lo he visto bastante. Entonces, si por alguna razón no encontramos la partición EFI de Windows y cuando ingresamos aquí... Sí, cuando ingresamos aquí lo encontramos de esta forma. Es decir, en que está el modo Legacy Support activado, Enable. Entonces, lo más seguro es que Windows 10 está instalado en modo BIOS. Y por supuesto, tenemos que instalar Linux Mint en modo BIOS. Porque los dos sistemas deben estar instalados con el mismo sistema. Es decir, con modo BIOS o con modo UEFI. Entonces, para nuestro caso, lo tengo que deshabilitar. Disable. Y aquí el Secure Boot. Y aquí el Secure Boot también lo deshabilito. Disable. Y por supuesto, tenemos que dentro de las opciones del Boot Order UEFI, tenemos que estar seguros que la USB esté en el primer lugar. Aquí yo ya los había modificado porque había hecho una prueba anterior. Entonces, aquí está la USB en el primer lugar. Y entonces, si reiniciamos, vamos a reiniciar desde la USB. La USB de Linux Mint. Entonces, repito por enésima vez. Para que la instalación de Linux Mint y de Windows se lleve o termine en la forma correcta, debemos tener los dos sistemas, tanto Windows 11 como Linux Mint, instalados en el mismo modo. Bien sea en el modo UEFI o en el modo BIOS, que es el modo BIOS Legacy. Entonces, en este video en particular, voy a instalar únicamente el sistema en el modo UEFI. Porque ya Windows está instalado en el mismo modo UEFI. Entonces, aquí ya nos salimos y daríamos F10 para salvar y guardar. Y enter. Y aquí está entonces el menú group de instalación de Linux Mint. Aquí dice GNU Group versión 2.06. Y la primera en la lista dice Star Linux Mint 21.2 XFCE de 64 bits. Así que aquí le daría Enter. Y vamos a ingresar entonces al modo Live de Linux Mint 21.2 de nombre clave Victoria. Estamos haciendo la instalación en un equipo real. Entonces, este paso toma más o menos unos 4 o 5 minutos. Aquí está el logo de Linux Mint. Ok. La instalación que sigue o los pasos que siguen de la instalación, de nuevo, los expliqué en detalle en el primer video, en el video anterior. En el que hacía Linux Mint para verdaderos principiantes. Así que, en este video no voy a explicar demasiado. Solamente me voy a centrar en explicar la parte del particionado del disco. Es decir, asegurarme de que podamos hacer el dual boot de Linux Mint junto a Windows 11. De nuevo, estamos haciendo la instalación en un equipo real. Y esta parte se demora más o menos unos 4 o 5 minutos. Porque está copiando archivos desde la USB hasta la memoria RAM. Y está cargando o arrancando Linux Mint en modo Live. Pero hasta aquí escribí este script que estoy leyendo. O que estoy siguiendo lo mejor posible. Así que, a partir de ahora, vamos a hacer todo improvisado. Entonces, me podrían escribir en los comentarios si lo hago mejor leyendo o improvisando. Entonces, aquí ya tenemos Linux Mint. Como saben, por el video anterior, a mí me gusta, antes de empezar con la instalación, aquí ahora me debe aparecer muy seguramente un... Un menú de bienvenida. Estoy esperando. Parece que no apareció. Entonces, a mí me gusta grabar la instalación de este... Ok, entonces, a mí me gusta hacer la grabación con Simple Screen Recorder. La grabación de la pantalla durante la instalación. Entonces, para eso voy a dar dos comandos. Sudo apt update. Por supuesto, esto no hace parte del proceso, digamos, de instalación. Es solamente para capturar la pantalla y que el video quede mejor. Perfecto. Aquí hay como un error, algo así. Pero, no importa. Aquí vamos a dar sudo apt install simple screen recorder. Y aquí le decimos que sí. Recuerden, estoy en el modo live de Linux Mint. No he empezado con la instalación. Estos pasos son únicamente para grabar la pantalla y que el video se vea mejor. Listo. Ya se instaló Simple Screen Recorder. Y entonces, aquí lo debo buscar. Multimedia. Simple Screen Recorder. Continuar. Continuar. Voy a grabar únicamente a 10 tramas por segundo. Continuar. Continuar. Preview. Me devuelvo para... Tal vez alza. Quiero ver si el micrófono... Ok. Aquí está funcionando también el micrófono. Y eso me permitirá sincronizar todos los videos. Uno, dos, tres videos. Entonces, Start Recording. Damos el preview. Y ahora sí, entonces, vamos a empezar con la instalación. Entonces, es muy sencillo. Le damos install Linux Mint. Ok. Y ahora sí, entonces, lo primero es modificar el idioma. Quedaría en español. Continuar. La disposición de teclado. Aquí también podríamos comprobarla, que se haya detectado bien. La disposición del teclado o la configuración del teclado. Aquí podemos, en la parte de abajo, verificar que se hayan detectado todos los caracteres. Perfecto. Y damos clic en Continuar. Aquí en este paso, normalmente está verificando la conexión de Internet. En ocasiones se demora. Y también por lo que seleccionamos español, se demora un poco más, porque descarga algunos paquetes. Entonces, aquí podemos darle que sí queremos instalar los coed multimedia y continuar. De todas maneras, sigo grabando por si en ocasiones o por si falla la grabación que hago con Simple Screen Recorder. Ok, aquí creo que hay un cambio. Tal vez la pantalla cambió la resolución. Pero ya se está configurando todo mi sistema. Ok, ahora sí, este es el paso más importante. El tipo de instalación. Entonces, aquí dice, este equipo tiene instalado actualmente Windows Boot Manager. Y aquí nos pregunta que qué queremos hacer. Entonces, aquí podemos decir, instalar Linux Mint junto a Windows Boot Manager. Aquí es importante. Si no hubiéramos modificado lo del inicio rápido. Es decir, si Windows hubiera seguido utilizando el inicio rápido. Aquí, en ocasiones, me va a decir que sí detecta Windows, pero que no puede hacer la instalación Dual Boot. Es decir, que no es capaz de reducir la partición C de Windows. O que no puede manipular el disco duro. Pero aquí, en este caso, entonces, sí aparece instalar Linux Mint junto a Windows Boot Manager. Que ese es el nombre que encuentra. O la otra opción, entonces, sería borrar disco e instalar Linux Mint. O aquí hay más opciones. En las más opciones es que si queremos hacer el particionado en forma manual. Pero como aquí detectó Windows, y esto es para principiantes, esta es la mejor opción o es lo más sencillo. Entonces, instalar Linux Mint junto a Windows Boot Manager y clic en Continuar. Y esto era lo que les decía. Observen, aquí está la partición de la unidad C de Windows. Y aquí nosotros podemos simplemente arrastrar esto y darle el espacio que queramos. Observen que si sumamos estos dos tamaños, nos darían el espacio de la unidad C de Windows. Entonces, podríamos dejarle 50-50 o si queremos empezar. Por supuesto que este es un disco duro pequeño. Entonces, podríamos dejarle a Windows la mitad y a Linux Mint la mitad. O por lo menos, si estamos apenas empezando, Linux Mint deberíamos dejarle al menos unos 50 GB de espacio. O si tenemos un disco grande, podríamos dejarle 100 GB de espacio a Linux Mint. Entonces, en este caso voy a dejarlo lo más en lo posible en la mitad para que no haya discusión. Ahí, exactamente 59.6 para Windows y 59.6 para Linux Mint. Perfecto. Y aquí entonces le daríamos instalar. Aquí tenemos que asegurarnos que se va a instalar. Ah, no, aquí no hay nada más. No tenemos que configurar nada, solamente seleccionar qué cantidad. Esto va a ser 59.6. El de la izquierda va a ser el tamaño de la nueva partición o unidad C de Windows. Y este va a ser el espacio que va a utilizar Linux Mint para hacer la instalación de Linux Mint. Y aquí le damos instalar ahora. Y ese prácticamente es todo el cambio que tenemos que hacer. Observen que si era... Perfecto. Aquí nos dice que debemos guardar los cambios para continuar. Perfecto. Continuamos. Entonces, aquí en este punto, si no apareciera o si no fuera posible, es porque no configuramos bien el inicio rápido en Windows. Y aquí, si queremos empezar en Linux Mint, el espacio mínimo sería de unos 30 GB que deberíamos dejarle a Linux Mint. Pero, por supuesto, estos 30 GB solamente es para el sistema operativo. Entonces, si empezamos a utilizar Linux Mint, 30 GB no son suficientes. Lo normal es dejar unos 50 o unos 100 GB por lo menos para la instalación de Linux Mint. Perfecto. Aquí nos dice los cambios que va a hacer. Los cambios se van a escribir en los discos. Todos los cambios indicados a continuación. Y si estamos de acuerdo, continuamos. Ok. Los siguientes pasos, entonces, ya son los normales de la instalación. Estamos en Bogotá. Tengo que ver a través del celular, por arriba del celular. Y ahora sí, ingresamos los datos del usuario. Entonces, el nombre. Este primer nombre admite espacios. Aquí estaría el nombre del equipo. Entonces, vamos a ponerle Int. Raya CQ45. Y luego, el nombre del usuario. Esto sí debe ser, en lo posible, en minúscula. Esto debe ser en minúscula y sin espacios. Y la contraseña del usuario. No olvidar esta contraseña. Y la repetimos. Y aquí hay dos opciones. Si queremos iniciar sesión automáticamente. O si queremos solicitar la contraseña cuando empecemos. Entonces, vamos a decirle cualquiera de estas dos. Bueno, vamos a pedirle que solicite mi contraseña para iniciar la sesión. Prefiero esa opción. Prefiero esa opción. O si no quisiéramos, le daríamos iniciar sesión automáticamente. Y cuando arranquemos, directamente va a ingresar a XFCE. Y listo, ya terminamos todos los pasos. Ya se está instalando Linux Mint con el entorno de escritorio XFCE. Es posible, es posible que cuando empecemos nuevamente, cuando empecemos la instalación. También es posible. Ok, perfecto. Y ya con estos pasos, entonces, se está instalando Linux Mint con el entorno de escritorio XFCE. Y va a quedar con una configuración dual boot. En este caso, Windows 11 junto a Linux Mint 21.2 de nombre clave Victoria. Lo instalamos y lo instalamos en modo Wi-Fi, Wi-Fi GPT. Esto entonces va a tomar unos 20 minutos, tal vez. En mi hora local son las 8 y 20. Gracias por ver el video. Ok, ya se está instalando entonces Linux Mint 21.2 que tiene el nombre clave Victoria y lo estamos instalando con el entorno de escritorio XFCE, XFCE Edition y vamos a quedar entonces con una configuración dual boot de Linux Mint 21.2 Victoria junto a Windows 11. Recuerden que estamos instalándolo en modo UEFI GPT y lo instalamos en un único disco duro. De nuevo, en la pos instalación en algunas ocasiones solamente va a aparecer el grupo de Linux Mint y puede que solamente aparezca Linux Mint y que inicialmente no aparezca Windows 11 o Windows 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar ya a la instalación y actualizar mi sistema o actualizar el grupo, perdón. Y en ocasiones hay que modificar un parámetro en un archivo que es el... Ya se me olvidó el nombre. Tengo que buscarlo. Voy a buscarlo. Y hay un detalle adicional. También hay un detalle adicional y es que la primera vez que arranquemos o cuando volvamos a arrancar Windows 10 o Windows 11, él va a detectar que el disco duro cambió, es decir, que ya no tiene en este caso 120 GB, sino que tiene casi 60 GB. Y entonces va a... O se va a demorar durante ese primer arranque, se va a demorar un poco más porque va a verificar el contenido de la unidad C. Entonces, es mejor dejar que Windows, en ese primer reinicio, que se demore todo lo que sea, pero que verifique que la unidad C quedó bien o la reducción quedó bien. Y de esa forma Windows va a seguir trabajando. Ok, en una configuración Dual Boot hay que tener en cuenta un detalle adicional y esto me lo recuerda Ramonero82 que dice, lo que pasa a mí, lo que me pasa a mí con el Dual Boot es que al iniciar Windows se desconfigura la hora cada vez que reinicio. Te lo digo porque en mi caso, ok, decía que él tiene que utilizar Windows para utilizar unos planos de AutoCAD. Entonces, lo que sucede es que los dos sistemas, Windows y Linux, deben tener el mismo sistema o el mismo horario. Bien sea manejar el horario en forma UTC o la hora de Londres o manejar el horario o la hora en modo local. Entonces, como yo estoy en Bogotá y Bogotá está con el horario UTC menos 5, es decir, 5 horas y actualmente, por ejemplo, son las 8 y 43 de la mañana. Entonces, si yo ingreso a Windows, él se va a modificar y va a quedar 5 horas adelantado. Entonces, van a ser 5 horas atrasados, ya no recuerdo cuál de los dos es. Entonces, para solucionar esto, hay que dejar los dos sistemas, tanto Windows como Linux, con el mismo sistema de horario, es decir, bien con la hora local o con la hora UTC. Normalmente, lo que se hace es que se ingresa a Windows y se modifica la hora para que queden trabajando los dos con la hora UTC. Es más fácil modificarlo desde Windows, pero también se podría modificar desde Linux. Ok, son las 8 y 47. Aquí dice que ya la instalación terminada. Esto le tomó unos casi 30 minutos, este proceso de instalación. Entonces, aquí como tal, daríamos o bien continuar probando o reiniciar ahora. Recuerden que yo estoy grabando la pantalla. Entonces, antes de reiniciar, le doy aquí a guardar Simple Screen Recorder, guardar la grabación. Y tengo que pasar estos archivos a mi computador principal. Ok, ya están transferidos todos los dos archivos. Entonces, ahora sí, entonces, ya terminamos la instalación. Digamos que son las 8 y 50 de la mañana. Y aquí le daríamos reiniciar ahora. Ok, aquí nos dice que retiremos la USB de instalación y demos Enter. Así que la retiro. Y damos Enter. En ocasiones, aquí a veces da un error. En ocasiones, aquí se queda en ese menú, se queda en un bucle o algo así. En ocasiones no alcanza a reiniciar o... Y aquí tenemos entonces el grupo de Linux Mint. En la primera línea dice Linux Mint 21.2 XFCE. Y en la tercera línea dice Windows Boot Manager en slash dev slash sda1. Entonces, en la primera línea ingresaríamos a Linux Mint. Aquí está ingresando el logo de Linux Mint. Aquí está. Habíamos dicho que tenía que ingresar el usuario. Contraseña para ingresar al escritorio. Así había quedado marcado durante la instalación. Y aquí tiene que aparecer entonces el entorno de escritorio XFCE. Aquí está. Bienvenida a Linux Mint con el escritorio XFCE Linux Mint 21.2. Escritorio XFCE. Instalado entonces Linux Mint junto a Windows 11. Aquí debemos tener NeoFetch. Perfecto. Una instalación del escritorio XFCE 4.18. Tenemos 628 megas. Y lo que sigue es actualizar el sistema. Aunque esto ya lo había explicado en el otro video. Así que terminaríamos. Nos queda pendiente verificar que Windows siga funcionando. Entonces, aquí le daríamos reiniciar. Y aquí nuevamente está el menú group. E ingresamos a la tercera línea. Que dice Windows Boot Manager y Enter. Y aquí está arrancando entonces Windows 11. Recordar que la primera vez que arranca Windows 11 se va a demorar un poco más. Porque va a verificar que el disco duro. Como cambió el tamaño. Él va a verificar el disco duro. Que todo siga funcionando. Y otro de los problemas es que de vez en cuando, cuando se actualiza Windows. Cuando ingresamos a Windows y Windows se actualiza. De vez en cuando me va a eliminar el group de Linux Mint. Y solamente va a dejar funcionando o va a dejar el ingreso únicamente a Windows. Para eso entonces tendríamos que ingresar con una live. Una live de Linux. Y reinstalar el group nuevamente. Pero aquí ya para finalizar. Si le damos en el file system. Aunque aquí en el equipo. Observen si yo le doy aquí propiedades. Aquí está entonces la unidad C. Que tiene un tamaño total. Si alcanzo a leer. De 56.5 gigas. El nuevo tamaño de la unidad C. Aceptar. Perfecto. Y si quisiéramos. También podríamos volver a ver. El administración de discos. Que debe existir. Se puede ver el particionado que hicieron. O que se hizo en forma automática de Linux. Aunque por supuesto no debemos modificar nada. Pero aquí está. Observen. Este sigue siendo la partición FI. Ahora va a ser la partición FI. Tanto para Windows como para Linux. Este va a ser. Esta es la unidad C. Que ahora tiene 55.53 gigas. Y esta es. Aquí en este tenemos instalado Linux Mint. Aquí está. Y este sigue siendo. La partición de recuperación de Windows. Hay que tener cuidado. Que de vez en cuando. También cuando se actualiza Windows. Él va a seguir creando. Particiones de recuperación. Aunque lo más seguro. Es que. Reduzca la partición C. Y aquí aparezca. Entre estas dos. Una nueva partición. Que sería. Otra partición de recuperación. De Windows. Que sería. Cuando vuelva a actualizar el sistema. El sistema Windows. Generalmente aparece aquí. En medio de. La unidad C. O sea. La unidad de instalación. C que es Windows 11. Y esta otra. Que sería Linux Mint. Perfecto. Y con esto entonces. Terminamos la instalación. Dual Boot. De Windows 11. Junto a Linux Mint. 21.2. Victoria. En modo UEFI.